de la revista de medicina y salud pública me complace conectarme con todos ustedes una vez más en esta oportunidad vamos a rendir además un especial programa a las asociaciones médicas puertorriqueñas pero en especial a aquellas personas que se encargan de gestar las actividades a través del año y que se debieron enfrentar a un 2020 en especial les estoy hablando y me acompañan en esta oportunidad la señora viones serra y es presidente de serra group y representa distintas organizaciones relacionadas además a asociaciones médicas en puerto rico y también me acompaña la señora nelly feliciano ella es presidente de high education house y feliciano communications bienvenidas es un placer para mí conversar con ustedes y en especial cuando ya finaliza el año 2020 y nos toca hacer un breve recuento conversar hablar de todos los retos que han tenido que superar para además continuar adelante en un panorama que no se veía tan vamos a decir tan detallado a principio de año como nos tocó vivirlo y en especial para las asociaciones como ha sido la experiencia que iguales han sido sus grandes aliados ya que han tenido que enfrentarse comencemos con un breve resumen de algunas de las organizaciones que ambas representan comencemos comencemos con viones pues mira correcto yo ser y serra group maneja la asociación biológica de puerto rico la asociación de reumatólogos de puerto rico la asociación puertorriqueña de rehabilitación la academia de patología y algunos otros grupos pequeños que también organizamos según la necesidad diferentes de educación continua pero te diría que en caso de las convenciones tradicionales que manejamos anualmente y entonces el año definitivamente como dices tú comenzó con un lockdown en marzo 15 y el 14 pues teníamos un simposio de sonografía super vendido super esperado super armado y prácticamente esa semana antes días previos a esa actividad nada las personas comenzaban a llamar mira quiero cancelar no puedo ir o tú sabes todo esto eran rumores hasta ese momento lo que simplemente estaban circulando de esto que nadie sabía lo que era pero que estaba ocurriendo en otras partes y nosotros bueno pues tú sabes recogíamos la información pero cada vez nos preocupábamos más por cuánto o todas las llamadas verdad que estábamos recibiendo y obviamente bueno pues sin más que sin más que hacer pues prácticamente en dos o tres días antes tuvimos que cancelar la actividad como te digo ya era una actividad que básicamente lo que faltaba era que llegara el sábado para ir allí al hotel y si tener la actividad sea completamente llena y la palabra lo que yo no sé ustedes pero como que aquí tampoco no teníamos ese conocimiento de lo que realmente iba con llevar es el octavo sea que era un doctor de encerrante de no salir de cancelar de o sea era demasiado como digo sobrecogedor al momento de pensar ni siquiera imaginábamos lo que lo que lo que sucedería después no pero nada así que por ahí comenzamos el año como quien dice de las actividades del año no sé en el caso de nevi pero nosotras prácticamente el proceso de las actividades y convenciones grandes estaban programadas para abrir mayo junio y luego pues si en el segundo semestre una vez termina el verano pues siempre tenemos otros seminarios que ya estaban en agenda pero de repente pues eso fue el primer impacto que tuvo verdad ese esa primera noticia no de lo que conllevaba el comienzo de la pandemia en puerto rico y se comenzó con ese evento ya pues prácticamente ya la semana subsiguiente pues ya nos dimos cuenta de que esto pues llevaba verdad unas medidas mayores y pues así poco a poco pues fuimos cancelando las diferentes actividades según salían las órdenes ejecutivas y pues posponiéndolas a ver qué va a pasar así que por ahí comenzamos nuestro año sin saber qué iba a pasar en el resto del año pero nada no sé si ahí quieres nevi comentar de las para yo no seguir hablando de la historia no es no sé si este saludo aviones encantada de verte por aquí y saludos a la audiencia que nos ve de la revista que son este también mi familia le doy gracias por la oportunidad que nos dan de expresarnos y de compartir todos estos 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 retos que hemos vivido y los que vendrán pues mi caso no es tan ajeno al que presenta aviones nosotros si comenzamos con una con una con un gran con gran shock desde enero porque nosotros no teníamos ya actividades en febrero en enero y en febrero y ya cuando empiezan los terremotos en el área sur aunque fueron en el área sur esto sobre acogió a todo puerto rico y las actividades pues Los médicos, los profesionales de la salud no estaban como que en el mood de estar como en actividades, todos, ¿verdad? Todos estuvimos súper preocupados, ¿qué va a pasar? Seguía temblando la tierra, eran los terremotos en el sur, pero aquí en San Juan se sentían también muy fuertes cuando vienen esos terremotos. Nosotros teníamos para enero siempre, desde ya nosotros, nuestra compañía tiene ya, como Felicianos, nosotros vamos para casi ya 17 años y como High Education House vamos para 8 años. Tenemos un evento a final de enero, comenzamos el año con un evento a final de enero. Eso nos movió a ir a hacer un site inspection, a estos locations que teníamos, a trabajar con unas palabras, con un conocimiento que no era para nosotros, no conocíamos, no lo sabíamos. Y ahí, ¿verdad? Ingenieros, entonces, a empezar a prepararnos en ese idioma de los terremotos, empezar a, porque las personas empezaron, pues mira, pues vamos a moverlos con los comités, vamos entonces a moverlos para que esto cambie, a ver si estos terremotos empezaban a mermar, según los, ¿verdad? Y así ha sido, según este, los expertos estaban diciendo, pues que estas secuencias iban a empezar a mermar, no iban a finalizar por un año, como lo hemos visto, pero iban a empezar a mermar. Pero de enero a marzo teníamos terremotos y se sentían más en el sur, pero también en San Juan. Y ese idioma lo tuvimos que aprender. Empezamos entonces a mover actividades para febrero. Hicimos una en febrero con mucho susto, con mucha preparación de este tema de los terremotos, comunicándole a los médicos y a los, ¿verdad? Los profesionales lo que se estaba haciendo. Para entonces, yo parte ya del, yo, la otra compañía, Feliciano Communications, no, yo, al igual que Bionez, somos relacionistas profesionales y bajo Feliciano Communications, yo trabajo diferentes clientes en el área de relaciones públicas. Ya este tema, con tres organizaciones directas de relaciones públicas que nosotros trabajamos, del COVID, de la pandemia, de lo que estaba ocurriendo en China, ya yo lo estaba empezando a trabajar. Y estas organizaciones se estaban empezando, ¿verdad? A preparar qué es esto, qué es lo que está, qué es lo que está sonando, qué es lo que está pasando en China y todo esto. Ya, pues, ya nos estaban dando más información de la que estaba dando el gobierno, de la que estaba proveyendo el gobierno, pues internamente son organizaciones grandes, centros 330, que trabajan con toda esta información y prepararse. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos un evento para ese fin de semana de 13, 14 y 15, un evento de tres días con 160 médicos registrados. La semana, como dice Bionez, los médicos empiezan a llamarnos, mira qué va a pasar. Ya, como ya yo sabía, tenía información con el comité, empezamos pues a trabajar, pues mira, pues vamos entonces a los que se den de baja, pues no hay ningún problema con ellos. Empezamos a tener, hice otra fecha del evento, los que se querían cambiar de fecha, pues no había ningún problema para el mes de abril. Pensando pues que esto, ¿verdad? Iba como que a mermar, iba a ser algo, un lockdown temporero. Pues para muchos nosotros hicimos nuestros eventos, nuestro evento fue con la mitad de los médicos, de 160 tuvimos como 80 médicos, no pasó de 90 médicos. Y me acuerdo como ahora era todo pues dando noticias de ese fin de semana, manteniendo a los médicos al día, lo que estaba ocurriendo en el gobierno, los periódicos. Ellos también nos proveían información. De hecho, el 15 yo paré cuando se iba a dar la conferencia de prensa de la gobernadora, paramos ese simposio, subimos la conferencia de prensa, la transmitimos ahí en vivo. Pero esas caras, todo fue de verdad que en shock. Todo lo que se estaba recibiendo, toda esa información de la gobernadora, después vinieron dudas, no se sabía lo que ocurrió en la ciudadanía. Si el lockdown iba a ser como que un lockdown 24-7, después la gobernadora, si lo recuerdan, el martes tuvo que hablar más fuerte y decir, no, esto es así, no pueden salir, no pueden esto, no pueden lo otro. Y ahí como que entonces a empezar a entender ese otro idioma, la actividad pues la terminamos como lo se pudo hacer, finalizamos la actividad. Ya nos pudimos acomodar ese domingo, la terminamos más temprano, se cumplió con todos los créditos, estaba la agencia acreditadora y estaba todo, ¿verdad? Todo lo que se hizo para que los médicos pudieran salir a todos a reestructurarnos, porque todos nos tuvimos que reestructurar y volver entonces pues a hacer todos los cambios para empezar a ajustarnos a lo que hemos vivido hasta ahora diciembre 2020. Ha sido un reto, ha sido un reto, pero que además los ha llevado a evaluar y a tomar como grandes aliados la tecnología. La reinvención se convirtió además en tarea de todos los días. En el caso de ustedes, ¿cuál ha sido ese reto más importante o cuál ha sido la ayuda más idónea que han recibido el apoyo? ¿Cuál ha sido la receptividad? ¿Las personas lo entendieron con facilidad y en especial las asociaciones? De mi parte, sí, ya la parte de la tecnología ya yo la venía trabajando, pues yo trabajo con organizaciones que son centros 330 y los centros 330 pues son unos tan de verdad que over, como yo digo, están en una, con la tecnología, con el tema de la calidad y todo eso. Uno ya la venía trabajando y como también estaba mencionando los teléfonos, ya uno hace a unos FaceTime, ya uno hace a unos 3-way de conversaciones y todo esto. Y ahí pues empezamos, pero con los médicos, cuando nosotros, yo empecé a hacer los cambios, yo tenía, yo tenía además de ese evento que se dio, tenía otros, tenía cuatro eventos de marzo a junio, que estaban sometidos de forma presencial. El reto que teníamos era, ¿cómo entonces para trabajarlos a lo que la junta, verdad? Porque tenemos las acreditaciones, las agencias acreditadoras, pero la junta volverá a hacer cambios, resometer qué iba a pasar, qué no iba a pasar. Yo decía, pues mira, en agosto nos vamos de forma presencial, yo seguí, ¿verdad? Trabajando todo lo del COVID con las otras organizaciones, trabajando el doble, de verdad, con todo para pacientes, a nivel de pacientes, la información de pacientes, pero las actividades pues se pararon. Ahí empezamos los médicos, no, que si lo virtual vamos a esperar, muchos tenían la esperanza de que esto se arreglara y que fuera presencial. Muchos tenían la, la verdad, estaban empezando a conocer Zoom como muchos, ¿verdad? De nosotros, tener más interacción con Zoom y ahí yo me di cuenta que para poder, ¿verdad? Poder empezar a sobrevivir ahora a este nuevo cambio con esta, mi compañía High Education Health, con estos eventos, tenía que ponerme a estudiar. Y ahí fue que tomé un curso de coaching digital, que estudié todas las plataformas, no soy experta, ¿verdad? Pero tengo el conocimiento. Ahí nosotros también pudimos darle, nosotros le damos un curso a los médicos de forma gratuita de Zoom y de otras plataformas, que se nos registraron un montón a coger, ¿verdad? De médicos a coger estos tutoriales de Zoom y de las otras plataformas que estaban surgiendo y ahí pues que yo pues estamos entonces pues emergiendo con todo esto. Aprovecho la oportunidad, además, para darle la bienvenida a la conversación a Germaine Quiñones, que se conecta. Ella ha trabajado de la mano de la Asociación de Hematología y Oncología Médica de Puerto Rico y de Caribe. Jim, bienvenida, Germaine, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Disculpen, pero acabo de llegar de trabajar. Estamos haciendo un breve resumen, nos hacían un breve resumen, Bionez y también Nelly, sobre lo que fue o lo que ha sido el año 2020. Esos retos que tuvieron que superar desde su visión, desde su experiencia. ¿Cuáles fueron los retos más importantes que tuvieron que superar las asociaciones con las que trabaja? Bueno, en el caso de nosotros, de los hematólogos oncólogos y de Caribe Jim, pues verdaderamente estamos, como uno dice, ahora en enero, vamos a tener nuestra convención de forma virtual. Ellos estaban, verdad, un poco pues reacios, pues como pues como estábamos todos tratando de poder aprender esto nuevo, este nuevo reto que nos ha tocado. Hemos pues este logrado que los médicos pues acepten la convención de manera virtual, ya que nos tenemos que proteger. Y este año pues lo vamos a hacer virtualmente con una compañía que contratamos, donde ellos nos proveen, no es a través de Zoom, es una plataforma más amplia, verdad, donde pueden hablar hasta con el mismo representante dentro del exhibidor. O sea, que es algo como más visual, vamos a ponerlo así, y así las compañías farmacéuticas pues están más dispuestas a apoyarnos monetariamente cuando le ven que le pueden sacar un poquito más de fruto, verdad, al dinero que nos están aportando. En Caribe Jim, pues este año, pues este año que es la convención de ginecólogos, pues ya eso me toca a mí en agosto del 2021, y esperamos, verdad, de que ya todo esto poco a poco pues lo vayamos resolviendo. Si no, pues ya estamos trabajando para ver si lo hacemos también virtualmente. De cara al 2021, ¿cuáles son los eventos más importantes que nos pueden comentar, Bionez, que van a realizar estas organizaciones a las que representas? Pues mira, había mencionado, verdad, que cuando comenzó todo esto de la pandemia, se me había olvidado el capítulo de los terremotos, que comenzamos el año con esa, nos inauguramos, y precisamente ese mismo, uno de los días que hubo uno aquí a finales de enero, que se sintió en el área metropolitana, bastante, acabamos de tener un evento, y nosotros estábamos tan tranquilos de que ya no se sentían tanto aquí, y gracias a Dios el evento había terminado, y cerró con broche de oro con eso, pero bueno, nada. Pero sí, no, se me había olvidado el capítulo de los terremotos, pero no nos afectó tanto, como obviamente la parte de la pandemia. Pero nada, volviendo a los eventos que tuvimos que posponer y de alguna manera cancelar este año, pues sí te diría que en el 2020, los eventos grandes, como las convenciones, pues, mano a mano que seguía, verdad, incrementando las restricciones con lo de la pandemia y todo esto, bueno, pues, se decidió de primera instancia tenerlos ahí en Hall, pensando como mencionó Nelly y Germaine también, que quizás ya para agosto o el segundo semestre del año, pues, ya lo de la pandemia iba a ser historia, y sin embargo, pues, ya supimos que no fue así. Así que las convenciones grandes las pospusimos para el 2021, pues, porque obviamente ya también hay unos acuerdos con los hoteles, y hay unos contratos, verdad, que están firmados, y gracias a Dios, pues, todos tengo que decir que han estado, verdad, en la mayor disposición de honrar esos contratos y de darnos la oportunidad de posponerlos sin ningún tipo de penalidad. Mientras tanto, pues, en este año, pues, sí, retomamos la, verdad, ante la necesidad de tener los créditos, porque no obstante, la convención es el evento que provee mayor cantidad de créditos para los médicos, pero siempre durante el año tenemos otros tipos de eventos, si bien no solo para médicos, sino también, pues, en el caso de la sociedad radiológica, pues, para sonografía, mamografista, tenemos para tecnólogos radiológicos, y así por el estilo, y necesitan sus créditos para renovar. Así que durante el año, pues, lo que hicimos fue reinventar o rediseñar estos eventos que son de menor duración, de manera virtual, y ahí, pues, nos inauguramos en el mundo virtual, prácticamente con la plataforma de Zoom, y para sorpresa nuestra, pues, han sido sumamente exitosas, pues, porque también al principio, pues, como todo, tanto la matrícula como, como, verdad, yo entiendo que los mismos asistentes un poco reacios a cómo iban a resultar, si iban a ser igualmente beneficiosos, y para sorpresa nuestra, no solamente han sido beneficiosos, sino que las asistencias han sido mucho más, quizás, que hasta presencial, tengo que decir eso. Para el 2021, pues, por ahora, ¿verdad?, todavía hay un clima de incertidumbre al día de hoy, en términos de poder decir, pues, mira, movimos los eventos para el 2021, y lo vamos a tener de la misma manera que los teníamos programados, que no se dieron, no lo sé, porque no se van a dar a principios de año, ¿verdad?, todavía lo tenemos ahí como a mediados de año, así que no sabemos si para mediados de año haya una posibilidad de hacer algo presencial a menor escala, hacer lo que llamamos hoy eventos vividos, que son, pues, con una cantidad presencial, quizás de oradores, o de un pequeño grupo, y quizás, pues, que otras personas puedan conectarse simultáneamente a través de alguna plataforma digital, y participar de los eventos, o sea, todas esas cartas, pues, las estamos, ¿verdad?, están sobre la mesa para evaluarlas, nos hemos puesto como meta enero, febrero, sobre todo febrero, más o menos, para ver, ¿verdad?, cómo va el ambiente, cómo se puede vislumbrar ese tipo de eventos, y si no, pues, irán de manera virtual, ya hay algunas de las asociaciones que ya han decidido que muy probablemente lo van a hacer totalmente virtual, así que, como dice Germaine, pues, vamos a quizás a montar un poquito una estructura un poquito más robusta, ¿no?, de lo que son, pues, los seminarios cortos, de poca duración, que le dé mayor participación también a los patrocinadores, para que ellos puedan también crear ese tipo de engagement con la matrícula, a través de la plataforma, pues, que se escoja para hacerlo. Pero sí, todavía, claro, la vacuna, vuelvo y repito, no será la panacea, pero no sabemos tampoco en cuánto tiempo se va a ver un efecto, no sabemos cuán confiado, ¿verdad?, esté el público en reunirse a menor escala, quizás no a lo que estábamos acostumbrados antes, pero no lo sé, realmente no hay una certeza en torno a eso, pero sí definitivamente que vamos a continuar trabajando de alguna manera lo que son los eventos y la oferta académica que tanto necesitan las asociaciones, todo profesional de la salud para mantener sus créditos al día ante la renovación de sus certificaciones. Es importante cómo, además, las asociaciones tienen un rol fundamental en la sociedad, en especial porque no solamente se encargan de la educación continua, sino que también ejercen un rol de orden, de ecosistema que permite la integración de los profesionales, la actualización en cuanto a información y que sean visibles de manera organizada los distintos grupos, bien sea de los pacientes y las asociaciones médicas que hacen vida en el país, porque es importante la continuidad de las actividades y, además de eso, la integración de las personas a estas actividades de manera dinámica, adaptándose a las nuevas propuestas que tengan para que no se detenga la actividad de las mismas. Eso es correcto. Mira, hablando, ¿verdad?, lo han hablado las compañeras de los eventos en el 2020, nosotros comenzamos, como nos dio este tiempo de marzo a junio, nos dio tiempo de acomodarnos con estos, por lo menos en mi caso y en mi oficina, no solamente yo cogí el curso, otros compañeros también tomaron este curso de coaching digital. Y todo se acomodó de forma tal que nosotros empezamos en agosto 29 a dar, a comenzar eventos virtuales y les digo que nosotros paramos ahora en agosto, en diciembre 6 y tuvimos en ese interín como tres fines de semana libres sin hacer eventos. Fueron eventos corrido, transcorrido, una audiencia inesperada y yo aprendí en las clases y mi equipo, aprendimos en las clases una palabra, es paciencia digital. Y esa paciencia digital yo la pude llevar y transmitir a los médicos registrados en los eventos y a los que no se registraban, como les dije, nosotros ofrecemos un curso completamente gratuito a los médicos y ahí ellos empezar a perder todo ese miedo cuando, por ejemplo, no me puedo conectar, nosotros tenemos un staffing, gracias a Dios lo hemos podido hacer, un staffing de technical support que le damos a los médicos y ahí están con ellos, este equipo, llevándolos hasta que todo se logra. Y ha sido, ¿verdad? Me siento de verdad que bien orgullosa de esto que hemos podido llevar esta paciencia digital, esto de bajar, ¿verdad? Y todos aprender de la mano. Y como te digo, yo terminé en agosto 6, es bien retante, ¿verdad? Porque no deja de dar un poco estrés, pero en mi caso, nosotros, yo no me veo, yo no veo y junto con mis organizaciones, excepto la organización de los, de la Asociación de los Radio Oncólogos de Puerto Rico, ellos están todavía evaluando cómo ellos estarían entrando en el 2021 en agosto o entrarían virtual o nos quedaríamos para 2022 en forma presencial. Pero yo no tengo eventos presenciales, todos mis eventos, yo tengo ya eventos, ¿verdad? Que están sometidos hasta junio de forma virtual. Las audiencias siguen creciendo, vamos a seguir adiestrando, se matriculen conmigo o no se matriculen conmigo, van a seguir adiestrándolos, ¿verdad? En todas estas tecnologías y vamos a seguir aportando. Y esto lo que nos ha dejado también es, la educación tiene que continuar. Como dice Giseth, tiene que continuar la educación. Nos hemos dado cuenta que somos sociales, que esa interacción cuando estos cursos se daban, además de la experiencia educativa, pero el compartir hace muchísima falta también. Nosotros hemos hecho que estos cursos, yo no doy hasta ahora con mi gente, no hemos, ¿verdad? Las asociaciones y los grupos que están con nosotros, tratamos de hacerlo todo en vivo, webinars, yo no grabo nada, no hago conferencias grabadas porque nosotros queremos que estos médicos, los médicos tengan otra experiencia, los obligamos a compartir. Germaine comentó, han surgido muchísimas plataformas, gracias a Dios, nosotros no solamente utilizamos Zoom, estamos utilizando otras plataformas y ya han surgido otras plataformas que le van a estar dando oportunidad a los auspiciadores, están dando otra oportunidad de interacción, que se está logrando una experiencia digital bien bonita en los eventos como tal. Eso es correcto. La logística de educar, pues sigue, porque los médicos, como ustedes dicen, necesitan seguirse educando y necesitan los créditos, pero nos estamos reinventando en lo social también. Yo voy a tener hasta artistas, le vamos a enviar regalos a los médicos, van a recibir sus bultos, o sea, es como si ellos tuvieran la convención en vivo, pero virtualmente. Y así se hacen las cosas más amenas y por esa razón es que se está logrando que más médicos cada vez entren a la plataforma de manera virtual y asisten más que, como dicen ellas, presencial. A veces van más médicos porque tienen la oportunidad, lo hacen desde su oficina muchas veces, están en la casa, o sea, es mucho más fácil para, ha sido más fácil para ellos que presencialmente. O sea, que viendo desde el punto de vista no todo puede ser negativo, pero también hay cosas positivas y yo creo que de ellas esta es una. Sí, definitivamente. Definitivamente esa ha sido la gran lección, yo diría, en todo esto, ¿no? De reinventarse y de lograr unos objetivos y sobrepasar muchas veces los objetivos que, con sorpresa, con sorpresa para todos, porque pues uno nunca pensaría, digo, no pensábamos quizás que un evento virtual pudiese llenar, ¿verdad? Las expectativas de una audiencia presencial, donde, como bien dices, pues hay otros elementos que también complementan esa experiencia educativa. Siempre, pues, sabes que nosotros, pues, como bien mencionaba Anely, pues nos gusta, ¿verdad? La socializar y siempre, pues, el elemento social dentro de alguno de los eventos, pues, y además el compartir y tener la participación de los patrocinadores, pues siempre crea una experiencia mucho más completa desde el punto de vista virtual y que muchas veces, pues, es un atractivo para que las personas vayan. Y sin embargo, por lo menos en el caso nuestro, las expectativas han sobrepasado por mucho la audiencia que se ha conectado y se ha registrado a los eventos y, obviamente, pues, ya de por sí, pues, ese es un precedente, ¿no? Una base para saber que definitivamente los próximos que haremos este año, si se van virtuales completamente, pues, no, ese no es el caso que nos diría, que nos pondríamos como preocupación en el éxito del evento. Hay un escenario de oportunidades que se dibuja y a veces se observa en momentos difíciles, en momentos de crisis y, en especial, aquellos que ponen a prueba el talento humano y la disposición de herramientas, del conocimiento y de las ganas, además, por continuar con las actividades fijadas en virtud del crecimiento del país. ¿Cuáles pueden ser esas nuevas oportunidades que nacen en el escenario que hay actualmente? Y, en especial, hago mención a este tema porque si hay algo que sabemos que es comprometido es el tiempo de los profesionales de salud, que sabemos que están abocados, además, a cumplir con su juramento, con esa atención al paciente, pero que no pueden dejar a un lado lo que es la educación continua. Esto les ha permitido aprovechar quizás más el tiempo, poder hacer un uso más eficiente, además, de lo que tengan a su favor. ¿Cuál es ese escenario de oportunidades que se puede dibujar para las asociaciones y, además, para quienes asisten a estas actividades? Pues, mira, en términos de las asociaciones, esto, como bien mencionó Germaine y Bionez, todo esto, y como también se lo presentamos a los médicos, todo esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Y, mire, todo, todo en la vida va a tener ventajas y desventajas. Todo, todo. Y, entonces, aquí las asociaciones, en caso de asociaciones, estos grupos de hospitales que quieren mantener a su facultad al día, aquí, ahora mismo, ellos nos da, este panorama virtual nos da la oportunidad de poder tener y de traer a los médicos estos conferenciantes, estos main speakers, que por una o equis razón, cuando estaban, se estaba trabajando de forma presencial, estaban, pues, más ocupados con estos agendas llenas. Y ahora no quiere decir que continúan con las, que no tienen las agendas llenas. Sí tienen las agendas llenas, pero tienen como que más espacio al ser virtual. Entonces, ahora, en mi caso, nosotros estamos haciendo una, vamos a estar trayendo, ¿verdad?, de forma virtual, unos main speakers que, de forma presencial, cuando evaluamos, decimos, no hubiera sido posible porque un día estaban en Europa, otro día salían, tres días después podían salir a Caribe o de nuevo a Estados Unidos o regresar a Latinoamérica, que estaban montados en un avión. Ahora están, ¿verdad?, en un lugar, tienen su trabajo, pero también pueden tener más la posibilidad de hacer conferencias y nosotros, pues, estamos entonces mirando a ese tipo de, ¿verdad?, dependiendo de las áreas terapéuticas, para traer a Puerto Rico, que los médicos de aquí se van a beneficiar. En el caso de Germaine, que trabaja los hematólogos oncólogos, yo trabajo los radioncólogos juntos, siempre vamos de la mano con los hematólogos oncólogos, porque ahí tenemos hematólogos, conferenciantes, radiólogos, cirujanos, patólogos, y siempre se escoge uno de Puerto Rico y todos los demás de Estados Unidos o de Europa o de donde este comité científico entienda que tiene que venir, ¿verdad?, quisiera que venir este médico, este experto. Pues eso, a Puerto Rico, yo creo que también va a beneficiar, porque sé que tanto Bionez en su reumatólogo, Germaine, que son más, ¿verdad?, estamos con estas categorías más especializadas. Vamos a tener la oportunidad, y si ellas no lo han vivido, yo lo estoy viviendo, de tener estas personas que nos digan más, pues, mira, sí, porque no tengo los aviones de por medio, ni la, ¿verdad?, ni la, no tengo los aeropuertos de por medio, ni las, este, la, la, hago una escala aquí, ni las escalas, y vamos a tener buenos conferenciantes que vamos a traer estas asociaciones a Puerto Rico para seguir educando, y más ahora, mira, estas, cada área, cada condición, estas áreas terapéuticas, con todo lo que hemos, estamos viendo de la tecnología, según estamos viendo que una vacuna ha podido salir en tal corto tiempo, con una seguridad que la clase médica y los científicos, ¿verdad?, la han constatado, mira, la tecnología, los avances que están saliendo y que van a salir, y de lo que se va a hablar, que va a ser posible para tratar diferentes condiciones con tecnología, con medicamentos, va a ser, de verdad, extraordinario para los médicos, así que este conocimiento que viene va a ser bien importante y los médicos van a estar ávidos en tenerlo, y si podemos evitar, ¿verdad?, un avión, pues, no, 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 de vez en cuando no está, ¿verdad?, estamos viviendo en una época que ahora vamos a considerar también, aunque tengamos la vacuna, a dónde vamos a ir, dónde nos vamos a meter, con quién vamos a compartir, así que lo que podamos tener en Puerto Rico, traer estos conferenciantes, cada una, ¿verdad?, cada de estas asociaciones, cada una de las que manejamos, va a ser de gran importancia para Puerto Rico, para cambiar la vida de los pacientes, cambiar la vida después, ¿verdad?, mejorar nuestro Puerto Rico, que como yo digo, mira, mi objetivo cuando yo trabajo todo esto en esta escala, mi Puerto Rico mejora, porque cuando yo veo todos estos médicos que van y se matriculan y hacen preguntas sabias y se preocupan por sus pacientes, y traemos a Puerto Rico, ya no es como antes, hace 20 años que a Puerto Rico no venía un speaker de los que traen los hematólogos, los que traen a los radioncólogos, que había que salir, estos médicos tenían que salir a buscar más educaciones de alto calibre fuera de Puerto Rico, y ahora lo tenemos, pues mira, y ahora pues virtualmente yo creo que lo vamos a tener más, y Puerto Rico pues va a seguir saliendo hacia adelante. Las alianzas en todo este tema, ¿no?, porque les permite actuar de manera, vamos a decir, planificada como siempre lo han hecho, pero además estableciendo esa alianza que hace posible esa construcción país en conjunto, así que yo creo que ese también es un punto que se puede rescatar de la conversación. ¿Iba a comentar algo? Sí, correcto. Sí, quería aportar a eso que dice Nelly, que definitivamente es una gran oportunidad, obviamente ya estos grandes oradores, y sobre todo en esta época que están tan, primero que no pueden viajar y no han podido viajar si quisieran, segundo, son personas con un tiempo sumamente comprometido, y no es lo mismo comprometer un orador de un calibre, un renombre, que pueda aportar a la educación de estos profesionales con una hora, hora y media de su tiempo, que es con mínimo de dos días para que pueda venir aquí a Puerto Rico entre viaje y una estadía y regreso, ¿no? Así que eso es una gran oportunidad que nos abre este mundo virtual, y otra oportunidad también en el caso de algunas de las asociaciones que nosotros trabajamos, yo me imagino que casi todas están afiliadas a otros capítulos, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, ¿no? Y ya abriendo estos eventos a las matrículas de estas otras asociaciones con las cuales tenemos alianza fuera de Puerto Rico, pues también abre una puerta para que otras personas puedan beneficiarse de esa misma educación, que si bien no les va a conducir quizás a los créditos concretos, ¿verdad? Como que son necesarios aquí, pero siempre beneficiosas que ellos querían adquirir, que antes siquiera no podían venir por lo mismo, por dinero, por muchas otras razones que hoy día pues pueden conectarse, ¿no? Y recibir esa información que le da también mayor alcance a nuestros médicos locales, con un alcance internacional que también se pueden proyectar de esta manera, y hasta los mismos patrocinadores pueden tener quizás hasta un público un poco más allá del evento presencial que hubiesen tenido aquí en Puerto Rico. O sea que las oportunidades se van abriendo y se van abriendo, pues vamos marchando sobre la marcha, se van abriendo definitivamente. Sí, eso es cierto. Las oportunidades tanto para las compañías farmacéuticas se han abierto, porque he tenido la experiencia que he tenido gente de afuera, de Estados Unidos, internacional, que quieren participar, porque pues muchas veces se les hace difícil venir de Estados Unidos, y ese tipo de oportunidad nos favorece, ¿verdad? A las asociaciones, igual que las oportunidades, como ustedes han dicho, de estos speakers prominentes, que muchas veces se nos hace tan difícil poderlo lograr que estén con nosotros. Así que yo creo que no podemos ver esto como algo negativo. Yo creo que va a ser algo positivo y que vino para quedarse. Yo sé que a muchos médicos les gusta también, como todo puertorriqueño, que estemos presencial, nos gusta la fiesta, nos gusta estar unidos. Eso no hay quien se lo quita al puertorriqueño. Pero también en momentos donde esta clase médica está tan agobiada de tanto trabajo con tanto paciente, principalmente los hematólogos oncólogos, que esto, pues el cáncer es algo que continúa, no para, pues a ellos se les hace más fácil virtualmente. Por eso es que volvemos a lo mismo. Tenemos tantos médicos que se han podido conectar y han podido estar con nosotros a través de la plataforma virtual, asistiendo y cogiendo los créditos a través de esta manera, que a medida que han pasado los meses, esto se ha convertido en algo más formal. Ya hay estrategias y plataformas mucho más específicas, más detalladas. Parece como si estuvieras ahí en la convención viendo los exhibidores. O sea, que esto vino para quedarse. By the way, Germaine menciona las plataformas y como si saben, Zoom no está dirigido ni fue creado para conferencias como tal, para convenciones. Hay otras plataformas que sí están completamente dirigidas y trabajadas para ese fin, para ese objetivo. Lo que pasa es que Zoom fue como que lo que emergió, fue lo más friendly. Exacto. Y ahora pues estamos ya pues como que están muchos médicos cogieron esta base y por lo menos en mi caso ya lo estamos pasando a otras plataformas pues que son específicamente y que fueron creadas para convenciones que te dan la oportunidad de tener estos escenarios, de hacer los breakouts y todo eso. Y ahí pues estamos, ¿verdad? Y seguirán surgiendo más porque yo lo que veo esto es trabajarlo de forma híbrida porque, como dije, la gente va a pensar ya, ¿verdad? Hay una generación que está más abierta, que tiene más conocimiento de infecciones, de virus que se pueden coger tan fácil, que pueden salir tan fácil. También del cuidado, el lavado de manos. Nos hemos quedado, como decían médicos, mucha gente no tenía esa práctica tan constante. Entonces, pues uno como que dice ahora, uno está más consciente. Tenemos una, por lo menos, ¿verdad? Yo creo que vamos a salir de aquí más conscientes de todas estas cosas universarias, comunes y necesarias que se daban como que por dadas. Y no, hay que estar pendientes. Yo creo que pues la gente ahí va a estar más, más evaluando más. Tal vez será, se quedarán con esto como cinco años o diez años, pero va a haber muchas personas que van a evaluar ya a qué, dónde voy a ir a visitar, qué país voy a visitar, dónde voy a ir de vacación. De vacaciones, también los vendors tendrán que también tener eso en consideración, ¿verdad? Que ya con todo esto nos da, se nos abre otras consideraciones a tener ya en ese to-do list, o cómo voy a hacer esto que otras cosas a evaluar al momento de hacer una convención. En cuanto al tema de las cosas, también mencionan que se ha incrementado el número de personas que asisten y que se animan a integrarse a esta nueva forma de hacer las cosas. En cuanto a números, para que las personas tengan claros de cuántas personas impacta todo lo que es el rol de las asociaciones, cuántas personas se conectan a las convenciones, de cuántos integrantes estamos hablando. Pues mira, yo en mi caso que hago eventos, he estado haciendo eventos de grupos y no grupos, ya nosotros sacamos un número y estamos como por los, en este de agosto que empezamos, médicos que se matricularon en diferentes eventos, como 800 médicos. Que tuve la oportunidad, ¿verdad? En diferentes eventos de tener matriculados. Y mira, es bien, es algo que trae, han sido muchas las experiencias bien bonitas, porque médicos que dicen, yo no sé nada de esto, esto para mí, yo llegué a un último, esto no me entra. Cuando ver esta gente, estos que nos mostraron, ¿verdad? Todos estos como que estas dudas, estos no, estas no moldeables. Y cuando ellos entran y ellos dicen, estoy aquí, lo hice, ellos, tú sabes, ha sido ir también de crecimiento con muchos médicos, de verdad, ver a médicos que nos dicen, no, no te preocupes, si yo, mis nietos me van a ayudar con esto y yo voy a salir hacia adelante. De verdad que ha sido bien bonita las experiencias que por lo menos nosotros hemos tenido. Sí, definitivamente, todo el día, ¿verdad? Grupo a grupo, hay asociadas pequeñas, otras más, un poquito más grandes, como te dije, por ejemplo, en la sociedad radiológica, que nosotros manejamos el grupo de sonografistas que tenemos, son bastante, pues. Por ejemplo, el evento que tuvimos en agosto, que fue el que originalmente teníamos para marzo, sobrepasamos las 280 personas, o sea, algo que en un hotel, pues, si estamos en 200, 220, 250, pues es el cupo más o menos mediano para un salón, ¿verdad? Y solo un grupo de una especialidad específica, ¿no? Así que, o sea, fue mucho más amplio y, ya te digo, las expectativas que hemos tenido de los seminarios y usualmente, pues, si van, qué sé yo, 100, 120 para algo, pues, hemos estado sobre los 100 y pico a largo, casi 200, por un promedio mínimo de superación en lo que son las expectativas de acuerdo, ¿verdad? A los eventos que se dan. Y la conveniencia, la conveniencia que tienen, pues, para poderlo tomar en alguna, ¿verdad? En su hogar o en la oficina o también otra posibilidad que nos permite la plataforma si se hace todavía lo que se han hecho a través de su webinar, que es la plataforma de su meeting, un poquito más dirigida para parte de seminarios. Entonces, que lo puedes grabar y lo puedes poner donde más, que ese es otro, o sea, le puedes permitir abrir esa plataforma. Mira, no lo pude ver en vivo, pero lo puedo ver por el vivo en los próximos dos o tres días, y la conveniencia, y, por verdad, no participar y conectarme y vamos a tener crédito. O sea, que esa es otra oportunidad que nos ofrece la manera virtual. Es bien importante también darnos cuenta que, de la manera virtual, muchas personas no tienen que incluir algunos costos. O sea, es más allá de pagar el poder accesar virtualmente, porque no tienen que pagar hotel. O sea, el ir a una convención no es solamente yo ir a la convención. Es, yo me tengo que quedar en el hotel, voy al hotel con mi coja, me llevo mi higiene. Cuando tú vienes a ver, en el caso, como dice Bionet, que ella tiene una asociación, por ejemplo, de enfermeras, de técnicos, pues a muchas personas se les hace un poco más difícil poder quedarse en los hoteles. Por ejemplo, cuando hago la convención de los hematólogos oncólogos, que le damos unos seminarios a las enfermeras, muchas de ellas, no todas se pueden quedar. Por lo tanto, viajan, van y vienen. O sea, esto, para efectos económicos de los hoteles, pues no ha sido conveniente. ¿Verdad? Pero para el efecto de la enfermera, del técnico, del médico, el tiempo, el no tener que pagar un hotel, comida, todo eso, pues cuando tú vienes a ver, pues te sale más económico y muchas veces, pues por eso también el incremento de más personas. Además que puedes invitar a más médicos a que puedan participar. Mira, no solo la parte que ahora mencionan ustedes, ahora me acuerdo, nosotros tuvimos en eventos, tuvimos médicos Orlando y decíamos, bueno, vamos, Orlando in the house, y decían, aquí estamos, los médicos de Orlando, yo tuve de Ohio, yo tuve de Oklahoma, yo, mira, de Nueva York, de, ¿qué te cuento? Hemos tenido médicos que, de fuera del charco, de fuera del 100 por 35, que los hemos tenido, y eso, ¿verdad? De verdad que es súper chévere, porque los de Orlando, Orlando, como quien dice, el municipio 79 representado en los eventos, ha sido bien chévere. Es que tenemos que recordar que tenemos una clase médica fuera del país, muchos puertorriqueños, que les fascina venir a las convenciones, pero quieren mantener su licencia de Puerto Rico, porque su esperanza es volver a Puerto Rico, y eso, eso es así, o sea, en ginecología, los ginecólogos que están fuera, siempre vienen a las convenciones, siempre, siempre, o sea, que es una cosa que todo esto ha permitido, como quien dice, a unirnos más, como médico, como grupo, ya que estamos afuera, pues mira, nos podemos ver, podemos comunicarnos, o sea, volvemos a lo mismo, volverlo a ver de una manera positiva, porque verdaderamente, aunque al empezar la pandemia, no lo vimos como una manera positiva, porque estuvimos mucho sin trabajo, pero ahora que ha pasado el tiempo, nos estamos dando cuenta que también es beneficioso por todo esto que estamos pasando. Por esto, yo no veo, yo sueño, yo sueño, yo le digo a las asociaciones y a los hospitales, cómo vamos a trabajar esa convención presencial, eso va a ser, o va a ser un palo, o por lo menos las mías, cuando esos van a ser unos reencuentros espectaculares, ¿verdad?, que ya lo soñamos y ya lo vemos, que esos abrazos y todas esas cosas, pero también sabemos que nos vamos a tener que quedar de las dos híbridos. Sí, vamos a tener mucha esperanza, no nos lo vemos, mira, ha pasado tanto en tan poco tiempo, si miramos hacia atrás, o sea, cuando realmente llegó la pandemia aquí en marzo, que no sabíamos, ¿verdad?, a qué era, y estamos en diciembre y ya llegamos a una vacuna, o sea, no sabemos, la verdad que yo quiero pensar en la esperanza de que en algún momento en el 2021, quizás no al principio, yo no, ¿verdad?, no voy a estar, pero no me atrevo ni a decir, porque es que ha sido todo tan rápido, exacto, ha sido todo tan rápido, pero la esperanza está, la esperanza está, y el año que viene podamos hacer algo. Tiene que estar, porque imagínate, el distanciamiento es este... Ya, ya, ya lo pedimos. No social, no, el distanciamiento, ¿verdad?, por el momento físico no social, hay que romper esa pared virtual y olvídate, nos quedaremos híbridos, pero este par, y yo sé que ustedes también, eso va a ser espectacular, eso va a ser espectacular cuando tengamos ese evento presencial. En medio de las necesidades y además en un panorama de incertidumbre, como ustedes bien han sabido, además de escribirlo, la reinvención, la unión, se han dibujado como el nuevo, mejor aliado que puede tener no solamente cualquier profesional de la salud, sino en especial las asociaciones médicas en Puerto Rico, que continúan y siguen el compromiso, además, de la educación continua y al mismo tiempo de la integración, como también lo han mencionado, de los profesionales del área de salud que están fuera de la isla, pero que no descartan las miras de regresar y continuar su labor en este 100x35. Gracias por acompañarnos en este programa especial. Gracias a ustedes, gracias a la revista Germaine, Bionez, para todos, muchas felicidades y nada, a seguir rompiendo récords de retos. Les comparto, o sea, tú se pueden adueñar, no tiene, como decimos, no está registrado, paciencia digital y romper esa pared digital. Son este, cuando yo digo, cuando yo abro esos seminarios, y yo, bueno, vamos, paciencia digital y vamos a romper la pared digital, vamos aquí a hablar y vamos aquí a saludarnos, y yo los obligo a saludarse, yo los obligo a hablar, y yo los obligo a que, porque ellos se mueven. Hay gente que decía, y entonces, cuando yo empecé en agosto, que terminamos en septiembre, casi finales, nos decían, pero, ¿y cómo nos vamos a acompañar ahora? ¿Quién nos va a acompañar los fines de semana? Y yo, no, pero vamos a coger un receso, después continuamos. Y a esa, bueno, te digo que ha sido de verdad para mí, bueno, yo sé, cuando yo cerré mi primer evento de tantos días de esa serie, yo a lágrima, otros médicos estuvieron a lágrima, al otro lado de la pantalla, porque de verdad fue bien emocionante todo lo que se trabajó, todo lo que hicimos, todo lo que compartimos, eso, bueno, se acabó el seminario y ellos seguían ahí hablando. Yo programaba los, yo programo los seminarios por siete horas, porque ellos se acaban el seminario y ellos siguen ahí conectados. Así que imagínense. Ha sido, yo debo la vida. Que tengan una feliz Navidad, y que el Señor y la Virgen nos provean mucho. Amén. Yo me vacuno. Que es el tema de salud, que es lo importante para ver otros hijos para el año que viene. Así va a ser, así va a ser en nombre de Dios. Felicidades, felicidades a toda la audiencia, felicidades a todos los médicos que se están vacunando, así que gracias por todo ese ejemplo, y felicidades a Giseth y a toda la gente allá de la revista. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Nosotros conversamos con Vioness Serra. Ella es además presidente de Serra Group, Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, Sociedad Radiológica, entre otras organizaciones en las que representa. Nos acompañó también Nelly Feliciano, presidente de High Education Host y Feliciano Communications. A ella también ha trabajado con la Asociación de Radio Oncólogos de Puerto Rico, y en especial también nos acompañó, y se unió Guillermen Quiñones de la Asociación de Hematología y Oncología Médica de Puerto Rico y de Caribe y Gina. A todos ustedes, gracias por conectarse con la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseth Arellano, síganos en Instagram y en Facebook, en Twitter, búsquenos como arroba revista MSP, revista de Medicina y Salud Pública. Será hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias!